Hola que tal pues vamos a comenzar con lo que es el primer tema de lo que es matemáticas discretas lo que es un sistema numérico un sistema numérico es un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de una generación que permiten construir todo lo que son los números válidos respecto a esa numeración cómo funciona esto tenemos en pantalla ahorita las diferentes bases desde base número 2 3 4 5 6 hasta la número 12 estos sistemas están basados en ciertos números que comprende esa base ejemplo el sistema binario comprende lo que son cifras del 0 y el 1 el sistema ternario al 0 1 2 3 y si nos podemos ir yendo hasta que el que conocemos todos que utilizamos es el sistema decimal este incluye desde el 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 estos sistemas son utilizados por diferentes personas sobre todo en el ámbito de estudios el que vamos a estar trabajando aquí el sistema binario el sistema octal el sistema decimal y otro sistema que no aparece aquí por cuestiones de la misma tabla que es el sistema hexadecimal para ver ello vamos a comprender las funcionalidades de cada uno de ellos y vamos a comenzar con el sistema decimal el sistema decimal es un sistema que todos conocemos hemos estado trabajando con ellos desde desde la primaria kinder este secundaria a lo largo de lo que es nuestra vida este sistema de numeración pues está basado en una base 10 incluye los números desde el 0 hasta 9 ya que si los contamos son 10 números incluyendo el 0 estos números pues obviamente ya conocemos cómo se cómo están construidos sobre todo y también pues obviamente la aplicación que es en matemáticas normales aritmética todo lo que son sistemas normales de medición o sistemas decimales seguimos otro que es el sistema de numeración octal este comprende 8 números de estos 8 números es desde el 0 hasta el número 7 estos 8 números no existe un 8 no existe un 9 obviamente no existen los demás números pero sí desde el 0 hasta el 7 estos números imaginen que tienen un pequeño reloj en vez de nosotros tener un 12 números que es el el de reloj vamos a tener 7 números en el cual podemos empezar con el 0 1 2 3 4 5 6 y cuando llega al número 7 el siguiente salto sería un 0 a qué funciona o cómo funciona en lo que es el sistema octal respecto al decimal aquí tenemos una pequeña tabla en el cual este vamos a explicar cómo funcionan lo que son los los diferentes valores ejemplo tenemos en decimal el 00 y en octal el 0 en decimal el 1 octal 1 y así nos vamos yendo hasta el número 7 lo curioso es lo que pasa aquí el decimal seguiría número 8 mientras que no tal es el 10 y no podemos hablar que es el número 10 porque éste sería las unidades estas son estas serían las decenas suponiendo que eso como una especie de base del decimal al octal en consecuencia el 9 sería el 11 el número 10 en decimal sería 12 y así podemos ir siguiendo lo que es la tabla otro caso curioso pues obviamente se encuentra en el número 16 decimal que en el en el octal sería el 20 vean que funciona de la siguiente manera tenemos 0 1 2 3 4 5 6 y 7 y el siguiente número es un 0 y después sigue 1 2 3 4 5 6 7 y el siguiente es un 0 y lo mismo pasa como los decimales cuando llega el número 9 se brinca al número 1 en lo que son las decenas es lo mismo que pasa en los diferentes sistemas numéricos que no son base 10 en este caso como es un sistema octal se brinca al número 1 cuando se cumple la condición mayor que tenemos aquí número 17 llegue y se convierte en el número 20 el sistema decimal es un sistema que se utiliza obviamente parte de lo que es la informática más no es tan utilizado para hacer algunas aplicaciones para ello el que sí es utilizado es un sistema que se llama hexadecimal que consta de este sistema hexadecimal en este ya son y es una base 16 que comprende los siguientes números o símbolos que es el 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la letra a b c d e y f esto es con el fin obviamente no podemos poner el número 10 porque se confundiría si es el 10 para para identificar que es el número 10 en hexadecimal porque son 16 números incluyendo el 0 el 10 el a corresponde al 10 el b corresponde al 11 c 12 d 13 e 14 y f número 15 a esto para que funcionan los números hexadecimales imagínense que ustedes tienen una mano con ocho números y otra mano con otros ocho números en este caso si los pudiéramos asignar a cada uno de los dedos lo tendremos de la siguiente manera 0 1 2 3 4 5 6 7 y del otro conseguirían los siguientes 89 a b c d e f f lo que son los sistemas de examen hexadecimales en la parte de informática se utilizan demasiado lo que son las direcciones de memoria o direcciones que se pueden encontrar en valores hexadecimales tanto como son colores en páginas web y otros ejemplo aquí tenemos una clara ventana de windows que nos ha pasado más de alguno este este tipo de ventana y si se fijan hay un pequeño número que está que marca el tipo de error este número de error está dado el número hexadecimal este número obviamente si lo diéramos el número decimal sería un número demasiado extenso que sería un poquito complicado leerlo manejamos el número hexadecimal porque es uno de los que se utilizan ahora sí para la parte de informática y sobre todo en lo que la computadora en direcciones cabe mencionar que se maneja también en colores como el rgb en colores de páginas web en direcciones de memoria o direcciones de disco duro entre otros hay otro sistema que es el más utilizado por lo que es la computadora es que es el sistema binario el sistema binario solamente es representado por dos cifras lo que es el número 1 y lo que es el número 0 este sistema tiene algo súper importante porque ya que con esto nosotros podemos darnos de cuenta que lo que está pasando y cómo es la comunicación entre lo que es la misma computadora 1 indica encendido 0 indica apagado hagan de cuenta que ustedes tienen una una lámpara y la lámpara si ustedes la tienen apagada están viendo un 0 si ustedes la encienden manda un valor de 1 esto es la base de lo que la computadora y esto lo conocemos como bit bit 0 o bit 1 si juntamos varios bits en este caso juntamos 8 bits corresponde a un byte y pues yo pienso que todo lo hemos escuchado más en algún lapso de nuestra vida lo que los bailos que los bailos megabytes y esto está dado para guardar información este procesamiento entre otros los bits si se fijan están dados por unos y ceros como este como está en este caso y nosotros pudiéramos juntar demasiados bytes que nos pueden juntar lo que son diferentes tipos de palabras y si también funcionan con él en lo que es el hardware de la computadora procesadores de 32 64 bytes entre otros como es una comunicación entre computadora pues obviamente son puros unos y ceros pero en realidad a nosotros o como lo como lo vemos si llegaron a ver la película de matrix este una de las partes principales de la película era pura ceros y unos que quiere decir que las mismas computadoras mandan emprendidos y apagados en un lapso de tiempo ceros y unos para poderse comunicar entre ellas para poder enviar palabras imágenes mensajes texto números entre otros el sistema binario realmente en una computadora sirve muchísimo porque de aquí es donde se basa todo direcciones ip direcciones de memoria direcciones de tal cosa y pues obviamente la parte más básica de la computadora este aquí está el claro ejemplo uno tenemos una vela encendida y cero cuando tenemos velas apagadas los casos ya más específicos son como cuando tenemos un cd hagan de cuenta que aquí tenemos un cd en la parte de arriba tenemos unos y ceros de lo que es el disco del cd el disco de música y en la parte de abajo el láser representa esos unos y ceros conforme a lo que es una onda en este caso pues obviamente el cd tiene el sistema un sistema binario y en la parte de abajo nosotros podemos reproducir un cierto tipo de ondas muchos creemos que el sistema binario al utilizarlo en la parte de la computadora nosotros vamos a estar manejando unos y ceros y eso es un poquito incorrecto lo que vamos a estar haciendo nosotros es manejando igual nuestro mismo sistema nada más lo que hace la computadora es convertir todo eso en encendidos y apagados para algunos circuitos integrados que se manejan en la computadora para lo que la comunicación pues con esto terminamos lo que es el primer tema de lo que es el el sistemas numéricos